Era su primer intento, sobre unos 73 en la altura del pétalón. María frena en seco y se lleva la mano al tobillo izquierdo. Su gesto lo dice todo. No, por favor, no, por favor, se le escucha entre lágrimas. Ramón Cis, su entrenador, mira paralizado desde la grada. El fantasma del Aquiles está en la mente de todos. Iba corriendo, he metido el apoyo y he escuchado un crack. En cuanto lo he sentido, no sé, sigo un poco en shock, un poco, que no, o sea, han dicho que ha sido rotura completa, que eso dentro de lo que cabe es lo mejor. La atleta llegaba en plenitud, líder mundial y candidata al oro después de dos años durísimos entre lesiones y frustraciones. Sigo un poco en shock, un poco, que no, o sea, que no me lo creo casi, pero con ganas de empezar otra vez de nuevo la rehabilitación. Y si salí una vez de esta, espero volver a salir. María Vicente se perderá los Juegos de París, pero ya piensa en volver a las pistas en las mejores condiciones.